Hola, ¿qué tal familia? Valentes de Jardera Actual, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de terror y en este caso terror gordo, porque estamos aquí otra vez con Visage. Yo siempre cuando le doy al botón de grabar con esta serie sabéis que digo lo mismo, que me parece una muy mala idea. Pero bueno, aquí estamos otra vez y lo primero con lo que me he encontrado porque había estado un poco viendo yo el episodio anterior, aquí antes de empezar a grabar, para ver dónde nos quedamos y me he dado cuenta de que el punto de guardado en el que nos ha soltado el juego es anterior al lugar en el que nos quedamos en la partida, en el episodio último, ¿vale? Porque además os acordaréis, los que estuvierais siguiendo la serie, si no, os lo recuerdo yo igualmente que estábamos en una zona en la cual ya no nos permite guardar manualmente partida, como ha hecho a lo largo de todo el juego Visage sino que ahora solamente parece, que ahora solamente nos sirve los puntos de guardado automáticos y me acuerdo que en el último episodio, y además lo he estado viendo, no nos dejaba guardar entonces nos quedamos en un punto que no tenía guardado automático, con lo cual vamos a tener que repetir un poquito de todas maneras, como acabo de verlo, pues más o menos sé lo que hay que hacer ¿vale? En estos primeros dos minutos, pues más o menos vamos a ir a tiro hecho, ¿vale? Así que... Vamos al lío Bueno, nos habíamos quedado por aquí En una zona en la cual, en el episodio habría un armario ¿Qué hay por aquí? Esto es que lo acabo de ver, vamos, es que esto acabo de ver el... Aquí Vale, creo que ya está Vale, entonces ahora me metía por aquí Bueno, aquí hay como varias puertas Pero me parece que me metía por esta Eso es Aquí no había nada, creo Vale ¿Es por aquí o...? Sí, sí, por aquí, por aquí Es que nos habíamos quedado como en una zona que había tres puertas En el episodio Y teníamos que conseguir una llave y demás Eso es lo último que habíamos hecho Y ahí se quedó Pero claro, no había guardado el juego De hecho no tiene guardar partida aquí Está cerrada, está abierta Ah, exacto Aquí había esto Por aquí no nos dejaba pasar Y nos queda Esta Vale Esto aquí como una especie de Acceso a otro sótano Que aquí es donde conectaba Es que todo esto ya lo hicimos, ¿vale? Por eso estamos yendo un poquito más rápido Y voy yo muy valiente Voy yo muy valiente porque esto ya lo habíamos hecho Entonces aquí Estaba la llave Eso es Y me la guardo Genial Y por aquí Nos aparecía Me parece Claro, ahí utilizo eso Vale, y ahora Mierda Vale Mierda Claro, esto imagino que será para cruzar Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí tiene que ser Eso es Claro Claro, tiene sentido Pero yo esto Mira, guardado automáticamente Justo aquí Claro Yo lo estaba pensando Ya cuando he visto que estaba aquí ahora El agujero este Lo he pensado Porque como acabo de ver Que cogíamos una tabla Lo primero que me ha venido A la cabeza digo Seguro que hay que colocar la tabla ahí Pero todo esto No lo pudimos hacer el otro día Porque es que nos pilló ahí Nos pilló Seguramente ahora lo hemos hecho mejor Porque hemos ido más rápido En toda esta zona Porque ya íbamos a tiro hecho Porque lo estaba escuchando yo por ahí Ya gruñir Bueno, genios Bien Sabéis que pauso el juego Porque si no le das a pausar específicamente El juego continúa ¿No? Pero Es eso, gente Es eso Claro Vale, aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a equipar el No funciona Es que además ya también El mechero no funciona En toda esta zona Claro, entonces El agujero este Era con la tabla Que la tabla Llegamos a ver O sea, en el episodio anterior Nos mataban justamente Con la tabla en las manos Que ya digo Eso lo he estado viendo Hace 10 minutos Antes de darle al botón de grabar He estado viendo Para ver dónde nos habíamos quedado Y entonces he visto Toda esta zona Lo de que conseguíamos La llave y tal Pero mucho mejor así Vale, voy a cambiar Cámara de fotos La voy a poner en el derecho Bueno, cuidado aquí ya Que esto es territorio nuevo Aquí ya sí que voy a ir Con más cuidado Por suerte a guardar partida Hostia ¿Qué cojones? ¡No! Vale, vale No os asustéis No os asustéis No os asustéis Esto tiene muy mala pinta Nos pone aquí como una flecha De que es por aquí Esto no me huele bien Bien, tíos Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Toma, es una cosa que quiero comentar Acerca de Visage Uff, puerta aterra abierta Esto no Esto no, tío Esto no Esto no Mierda Bueno, bueno Aquí había algo Aquí había algo, tío Aquí había algo Esto será por aquí Digo yo ¿Aquí qué hay? Esto no es nada Que también es cierto Que ya le hemos perdido Un poquito El respeto a A la presencia ¿No? No sé Que da la sensación De que ocurre Como muy Seguido Esto ¿Qué cojones es, tío? Hostia Esto es como el Esto es como si fuera el garaje Fíjate el coche como está ahí Pero el garaje hecho polvo, eh Como totalmente desordenado Supongo que habrá que llegar hasta ahí Que no sé, tío Es que la presencia Esta que nos persigue Porque también Como he estado viendo En unos minutos Del capítulo anterior Me he estado fijando Que siempre Viendo tú mismo Tu propio vídeo Te fijas mucho mejor Como que me da la sensación De que es como muy recurrente No sé cómo decirlo Que No sé, como que El factor sorpresa Llega a un punto En el que a lo mejor No es tan grande, ¿no? Por aquí no me deja subir, parece O por aquí No, tampoco Por aquí abajo Vale Ya no he obligado De dar toda la vueltecita ¡Verdad! Hostia, cuidado con esto, eh Vale Este es como una parte exterior De la casa ¿Qué cojones ha sido eso? Guardando automáticamente Vale ¡Hostia, tío! ¿Sabéis dónde estamos? Mira, aquí hay un mechero Y ahora funciona este Genial Aquí no dejé yo una vela encendida Vale, yo creo que por aquí dejé yo algo encendido Quiero pastillas Pero no tengo pastillas Ya os habréis dado cuenta Vale, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene, ahí viene A ver si me puedo meter aquí Y cerrar esto Aquí que hay, aquí que hay Aquí no hay nada Aquí hay una estatua Interactuar Bueno, bueno Estamos perdiendo la cordura, eh Vemos el cerebro claramente ahí abajo Es que no tengo pastillas, tío No sé si nos quedaron pastillas en... Está por ahí detrás ya, eh Estoy aquí escondido No sé si nos quedaron pastillas en... En una habitación que había en la segunda planta de la casa Subiendo las escaleras Es que no me acuerdo exactamente, tío ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? Que voy a cargar el último guardado automático Este Que justo cuando me ha salido Para intentar ir rápido Porque yo no sabía... Claro, ahí al estar expuestos tanto tiempo al televisor Que había como un camino, ¿no? En el suelo con interruptores o algo así Ah, bueno, y aquí hay pastillas, tío Mira, mira, aquí hay pastillas, eh Aquí hay pastillas, joder Mira Vale Vale, voy a sustituirlas, eh Ahí está, claro Creo que aquí hay como una especie de como un camino, ¿no? Por aquí, por aquí Pero yo no sé esto por dónde está Bueno, yo voy a intentar Vale, vale, cuidado He tomado pastillas Por aquí se podía salir, creo Esta sería como la parte del sótano Bueno, bueno, qué susto me ha llevado ahí Joder Hostia, volvemos al punto de partida Menudo que no estoy hecho, eh Aquí, aquí Vamos a ver mejor por esta puerta Eso es Voy a comer otra pastilla Aquí, aquí, aquí es donde yo decía Mira, por aquí Ah, bueno, cojones Y además es que fíjate que hay aquí como el caminito Bueno, 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 bueno Conecte donde sea, tío Mierda, ¿dónde está este? Pero bueno, 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 bueno Me voy a meter por aquí, eh Cierra la puerta Pero el hijo de puta este, ¿qué hace aquí? Arriba Pero veis lo que os digo, tío Que el problema es que ya me lo tomo a risa ¿Sabéis lo que os digo? Al principio, hace más episodios Estaba acojonado completamente Y ahora, hombre, voy acojonado En esas partes que voy a oscuras Lanzando fotos con la cámara Pero ya lo que es la presencia Cuando escucho el Cuando escucho ahí el Ya no me asusto, tío Ya no Ya no es la misma sensación Entonces en eso yo creo que el juego Ha perdido un poco de intensidad En mi opinión Bueno, vamos a salir de aquí Ahora estamos en la planta de arriba Estamos en la habitación Esta habitación no sé de quién es Esta no es la habitación de Lucy Porque la habitación de Lucy Era La que había Más a la derecha O sea, subiendo las escaleras A mano derecha Aquí, por cierto, se me deja guardar partida, ¿eh? Pues voy a guardar aquí Hombre, sin ninguna duda O sea, donde no nos dejaba guardar partida Era en esa zona De la que veníamos Bueno, pues yo aquí guardando partida Tan tranquilito ya Vale, por aquí os digo Que había como pastillas En esta habitación Es donde yo os digo Que había pastillas Creo yo Aunque bueno, ahora como tenemos estas Tampoco Quizás nos hacen tanta falta La botella está vacía Mira, aquí hay una vela ¿Y cómo se hacía esto Para soltar el objeto? Tío, es que siempre Vale, una vela Por aquí yo creo que tiene que haber pastillas todavía Eh, 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 eh Vale, bueno Por ahí estamos bien No sé La puerta del baño estaba cerrada Yo creo Cuando he subido las escaleras Y ahora estoy como con la luz encendida Mira, aquí hay otro mechero Esto es un lío Lo del inventario en este juego es Vale, esto ya lo habíamos visto en su momento Creo ¿Cómo que se ha atascado? ¿Cómo cojones que se ha atascado la puerta? Vamos a ver si podemos salir por aquí Porque esta puerta comunica con la otra habitación ¿Qué me estás contando? Esta puerta comunica creo con la habitación En la que acabamos de estar Creo Que digo que un poco también en este juego es un poco lío El tema del inventario Mira, a ver si intento cambiar de mano Y tampoco me deja Ahora ha podido Pero es como que se atasca Mira, mira como se atasca ahí el juego Pasa, pasa, pasa Cámara Ahí Joder Claro, la botella está vacía Pero entonces suéltala Si la botella está vacía Suéltala Ya está el inventario roto Es que el inventario se rompe muy fácil Ya está el inventario roto Ya no me deja maniobrar aquí Esto pasa ya más veces en la serie ¿Qué coño? ¿Qué coño me estás contando? ¿Que se ha abierto el grifo solo? Esto no me gusta un pelo Bueno, la puerta está atascada Se ha abierto Me parecía interactuar Que creo que era para Para la cortina Como para correr la cortina Pero es que antes de darle a nada Ya estaba oyendo el grifo Si al menos pudiera cambiar al mechero Podríamos ver algo más Esto no me huele bien Esto no me huele bien Es que se va a inundar el cuarto Dios, no veo nada ¿Qué pasa aquí? ¿Le podré dar a la luz? No Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Ya se puede salir? No Vale, se ha cortado el grifo Eso sí Hostia, interactuar Se ha cortado el grifo solo ahora Esto no me parece Esto no me parece buena idea ¿Puedo usar el inventario? No me deja, tío Se ha roto el inventario Vale, esto es cinemática, ¿eh? Hostia Se veía ¿Qué pasa ahí? Se veía venir que algo iba a pasar en el agua, ¿eh? ¿Qué cojones? Vale, no tengo nada aquí, ¿eh? El inventario sigue roto, por cierto Vale, que son como... Vale Hay un momentito así en The Evil Within, ¿no? ¿Me acuerdas? Sí Así como va viendo imágenes y tal Esto me recuerda también un poco a Stranger Things, ¿no? Cuando están en el otro lado En la otra dimensión Que cuando está Will allí y tal Bueno, no vamos a comentar nada en detalle Pero me recuerda un poco a esto, ¿no? Que hay como toda oscuridad Y hay como pequeños puntos de luz En los cuales hay alguna... Escena Hostia Que la niña mató al pájaro Lucy mató al pájaro, ¿eh? Lucy mató al pájaro, tíos Bueno, claro Influenciada seguramente por... Podría estar en peligro No tenemos elección ¿Quién prescribe inyecciones para una niña? Qué mal rollo, ¿no? Esto Aquí entiendo que nos están explicando un poco El origen del problema, ¿no? No ha hecho más que empeorar Amigos imaginarios Claro Claro Que incluso antes de nada Ya había matado también al pájaro O sea, el problema vendría de antes seguramente El problema vendría de antes Porque antes de ir a profesionales Ya... Ya había matado al pájaro Con lo cual Algo raro estaría pasando ya Sin ninguna duda Bueno, típico esto La típica bañera con sangre Nos pone aquí a interactuar Ufff Ufff No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!